Como lo dije en mi discurso de inauguración de los caniles, agradezco a la persona, al doctor Ferri, yo siempre cargándolo le digo al doctor Ferri, porque ama tanto las mascotas, y quería tener este hogar de mascotas, porque más que caniles, ustedes han visto que son unas casillas muy cómodas, donde tienen agua, iluminación, un lugar digno para las mascotas, para curarlas, para vacunarlas, para castrarlas, y para darlas en donación, en los casos de mascotas extraviadas, devolvérselas a sus dueños, y desde acá empezar a hacer una toma de conciencia también a toda la población para el cuidado de esas mascotas, porque muchos dueños la dejan salir a la calle sin importarle lo que le pueda suceder a un vecino, cada mascota responde a su dueño, una persona está nerviosa en la calle, y por ahí ataca, y son los problemas que hemos tenido. Yo creo que en este tema, de tener un lugar como este, con caniles para mascotas de tamaño grande, y también para los pequeños, con buen cuidado, y en la valle donde funcionaba el de la dirección de zoonosis, va a haber 13 quirófanos modernos para castración y para vacunación. Creo que hemos dado un paso importante, falta todavía, y esto depende de todos, depende de seguir creando conciencia para el cuidado de nuestras mascotas. ¿Las protectoras de animales van a trabajar en conjunto con ustedes? Bueno, el doctor Ferri, un hombre que tiene permanente relación con las protectoras, tiene muy buenas relaciones con ellos, y pedimos trabajar todo en conjunto. Nosotros hemos basado nuestra política del municipio a través del diálogo, y hablamos bastante con las protectoras, y esta es una de las cosas que pedía, el tema de la castración, de la vacunación, del cuidado del lugar digno para la mascota, y que se puedan entregar después en donación o que sus dueños los puedan recuperar, porque uno a veces ve a través de ustedes, a través de los medios, gente que pide para ver dónde está su mascota que se ha extraviado, y bueno, este va a ser uno de los lugares para encontrarlo.